Bien, muchas gracias. Seguimos entonces con nuestras actividades, como les había anunciado, que hoy día son muy nutridas en el sentido participativo. Primero comenzamos con un consejo de coordinación local, de ahí el reconocimiento a los niños y a las niñas que estaban cerrando el ciclo de consejeros. La bienvenida a los nuevos consejeros, con dos de ellos que repiten. Y ahora vamos a una sesión formal de consejo. Vamos a abrirla y le voy a pedir a nuestra Secretaria General de Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Israel Orlando Acuña-Woncoquiz. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Susana Estilich Watson. Señorita Daniela Lozano Vitor. Señora Franca Rey Camino. Señor Alfredo Ligabriel. Señor Martín Bustamante Castro. Señor Jorge de Albertis González del Riego. Señora Valia Barak Pastor. Hay cuero, señor alcalde. Con el cuero en reglamentario damos por instalada la sesión y vamos a lo que es la aprobación del acta. Aunque no sé si tenemos dos actas, ¿no es cierto? Si en un acta de sesión ordinaria del 12 de diciembre del año 2017, ¿alguna observación con relación exacta? No habiendo observaciones vamos a proceder a aprobar, perdón, vamos a votar. Aquellos miembros del consejo que estén a favor, señoras especiales, señales de conformidad, se aprueba por unanimidad de votos. La segunda acta es de fecha 19 de diciembre del año 2017. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar esta segunda acta, si eran especiales, señales de conformidad, también se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos entonces ahora a lo que es despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido una solicitud del regidor Martín Bustamante Castro, pidiendo licencia entre los días 21 al 31 de diciembre del 2017 por motivos personales y en virtud a lo dispuesto en la ley orgánica de municipalidades, ley número 27972. Muy bien, como quiera que esta es una solicitud que ha llegado antes de la sesión, estamos haciéndole ingresar para convalidar esta misma permisión a la sesión del CCLD y a la sesión de consejo. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de poner esto en la agenda del día, si eran especiales o señales de conformidad, pasa a lo que es orden del día. Vamos al siguiente punto, por favor. Estación, informes y pedidos. ¿Algún pedido por escrito en Secretaría General? Ningún pedido, señor alcalde. No teniendo pedidos escritos en Secretaría General, vamos a ver si es que hay algún informe en mesa, algo que se quiera mencionar en estos momentos. No tenemos informes, vamos a lo que es orden del día. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba el otorgamiento de una subvención económica mensual durante el año 2018 a favor del menor Tiago Alonso Orellano Hurtado hasta por el monto de 7.385 soles con cargo a rendirse cuenta previa documentadamente por los gastos efectuados que demanda su recuperación y rehabilitación física, precisándose que constituye una subvención excepcional en atención a su naturaleza estrictamente humanitaria de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Al debate, ofrezco el uso de la palabra. El señor regidor de Alberti, ¿se ha levantado la mano o tiene el uso de la palabra? Gracias, señor alcalde. Para ser consecuente con mis votos anteriores durante mi periodo de este ejercicio, mi voto va a ser de abstención, ya que la primera vez que se presentó este caso yo sugerí que se hiciera un acuerdo extrajudicial y que se terminara el proceso. No con esto quiero decir que estoy en contra de la subvención y la ayuda humanitaria que el municipio da a Tiago, sino que simplemente el procedimiento creí que no era el correcto. Por eso mi voto va a ser de abstención, señor alcalde. Gracias. Con la precisión de que usted está de acuerdo con la subvención. Sí, estoy de acuerdo con la ayuda humanitaria que da el consejo al niño Tiago. Por ende, está de acuerdo con la subvención y yo lo invitaría a que se una al voto si está de acuerdo con la subvención. Se va a abstener. Muy bien. Está en su derecho. Muy bien. Procedemos al voto. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar esta subvención siguen a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por mayoría de votos con la abstención del regidor de Albertis, no obstante que él ha mencionado que está de acuerdo con la ayuda humanitaria vía subvención. Muy bien. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo del consejo que aprueba la suscripción de la adenda conclusión del convenio de adhesión de cooperación interinstitucional entre la superintendencia nacional de los registros públicos y la municipalidad estital de Miraflores que obra como anexo a efectos de dar por concluido el convenio de adhesión de cooperación interinstitucional suscrito con fecha 17 de marzo en virtud del presente acuerdo por las consideraciones expuestas en el mismo. Al debate. Sí, le ha levantado la mano la regidora Patricia del Río de Olavide. Adelante, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Este convenio se vio en la Comisión de Desarrollo Urbano y se concluye el convenio que vencía en realidad el 18 de marzo del 2018 y estamos haciendo un nuevo convenio porque tenemos mayores beneficios ahora con el tema de la Sunar. Tenemos una visualización de partidas de predios pero aparte de eso tenemos acceso al registro predial ex-COFOPRI y además lo más importante es el registro de personas jurídicas o sea, podemos ver la constitución de la empresa la vigencia de poderes con lo cual significa simplificarle el trámite a los contribuyentes y a la municipalidad también y sobre todo un ahorro en dinero tanto para la municipalidad como para el contribuyente. Por eso fue aprobado por unanimidad en nuestra comisión. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Procederemos al voto si no hay alguna otra intervención. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este proyecto sigan a expresar la señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que otorga la medalla cívica municipal de Miraflores en el grado de vecino ilustre en la categoría de jurista al señor Javier Mario de Belaúnde López de Romaña en reconocimiento a su trayectoria profesional. Al debate. No tenemos debate. No tenemos sustentación. Viene con un dictamen aprobatorio de la comisión. Procedemos al voto. Salud. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar esta distinción con esta medalla cívica sigan a expresar la señal de conformidad. Se aprueba también por unanimidad de votos. Muchas gracias. No tenemos más temas. Ah, no, sí, tenemos un tema más que es el tema de la solicitud, ¿verdad? La solicitud de licencia del regidor Martín Bustamante. Adelante, por favor. Proyecto de acuerdo del consejo que apruebe la licencia solicitada por el regidor Martín Marcial Bustamante Castro por los días 21 al 31 de diciembre del presente año por motivos personales. Días 21 al 31 de diciembre del presente año por motivos personales. Al debate. No habiendo debate procederemos al voto. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar la licencia solicitada sírvanse a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba también por unanimidad de votos. Ahora sí, no tenemos más temas que tratar. Voy a pedir la exoneración de aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta tarde. Aquellos miembros del consejo que estén a favor sírvanse a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Vamos a levantar la sesión no sin antes desearles a todos los miembros del consejo una feliz navidad porque ya no tenemos más sesiones antes de la navidad. Y un abrazo también por lo que significa el año 2018. Nos volveremos a ver más adelante lo mejor para todos ustedes. Muchas gracias. Se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.